La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López A escasos días para que el presidente Mauricio Funer rinda informes sobre el cuarto año de su gestión Las evaluaciones de distintos ángulos ya dejan saber algunos aciertos y desaciertos de la actual administración Mientras se reconoce un incremento en la inversión social y en infraestructura Para algunos sectores políticos como ARENA Las cifras ponen de manifiesto los altos niveles de endeudamiento alcanzados por el país Y que los califican como de irresponsabilidad en el manejo de las arcas del Estado Hoy en nuestro programa agarramos una evaluación desde la perspectiva del Partido ARENA Sobre las políticas que han sido implementadas en estos cuatro años de gestión Así como también del más reciente pronunciamiento que publicaran el día de ayer Donde hacen desde luego señalamientos claros sobre el tema de la compra de diputados en la Asamblea Legislativa Un tema muy importante de análisis de coyuntura política electoral que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados Se acompaña Yo se lo dije a usted señor Hato Asbun en su cara la última vez que estuvimos en reunión en Casa Presidencial Le dije Hato cada vez que tú llegas a la Asamblea Legislativa inmediatamente la llamada es Ahí viene el ave de mal agüero Porque algo se está tramando Y alguna vez al Capone se le comprobó No, al Capone se le metió preso por evasión de impuestos Fue por lo único que se le logró meter preso al Capone En este caso creo que el pueblo salvadoreño tiene que estar claro Que lo que está sucediendo aquí es que hay mafia Atrás del manejo de todos estos préstamos y la compra de voluntades Y eso es una cosa que no va a dejar huella tan fácil Los al Capones existen en este país A partir de, a ver, en honor un poco a la presencia de Hato Que entiendo que es el referente que usted hace No, él se dio por aludido No, 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 él se dio por aludido Arena se convierte para el gobierno del FMLN Para la unidad del bloque del FMLN y todos los partidos En la única voz Que está en la Asamblea Legislativa Capaz de protestar Capaz de demostrar Capaz de decirle al pueblo salvadoreño Que lo que están haciendo es totalmente incorrecto Esto hace entonces Que para ocultar El desastre de los resultados Resultados No de discursos Del gobierno del FMLN Para ocultar eso Lo único que les queda Es enfilar Todas sus filas Para destruir A un partido político Que se llama Arena La mafia no deja huella Si no, ahí usted Usted mismo lo decía Al Capone Cuando yo pregunté ¿Quién es el más famoso? Al Capone La historia Bueno, usted no estaba preguntando Sí, por eso, por eso Yo por eso lo digo Al Capone es Según la historia El mafioso más grande Que ha existido En Chicago Y probablemente en todos los Estados Unidos Y sin embargo Nunca lo pudieron meter preso Lo metieron preso Más bien si lo metieron preso Pero por evasión de impuestos No es fácil No es fácil comprobarlo Hay que observar el estilo de vida Cuando una persona Sale de un cargo público Y de repente pasa a vivir De una manera ostentosa Diferente a la que vivía Antes de tener ese cargo público Hombre, algo ha sucedido Cuando un funcionario De gobierno O en este caso De la asamblea legislativa Está cambiando su estándar de vida Y lo vemos con diferentes carros Con diferentes casas Hombre, realmente hay que preguntar De dónde viene todo eso Y ese es el caso último De grande El diputado suplente El último de los diputados Cambió su estilo de vida Para hacer Digamos Alarde de este punto Que ustedes describen En el comunicado Usted es diputada Margarita Usted es secretaria De la junta directiva ¿Ha cambiado su estilo de vida Estos diputados? Ernesto ¿Cómo se percibe eso? A mí no me parece Correcto invertir los argumentos De un tema nacional A un tema particular En este caso Pero hay un comunicado A mí no me parece correcto Ernesto A mí no me parece correcto Que se siga creando Esta imagen artificial Mediante la cual Arena es la agredida Son horas y horas y horas De análisis ¿Qué pasa en Arena? Cuando el verdadero pueblo salvadoreño Está preguntando ¿Qué pasa con el gobierno Del FMLN? Me parece que vamos a hablar De eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hemos alcanzado Los últimos índices de desarrollo Insisto ¿Han cambiado su estilo de vida Los diputados? Usted que está cerca Han cambiado La calidad de vida Del pueblo salvadoreño Que es caro Que anoche yo veía A su jefe de fracción Y decía Bueno, si hasta los trajes Que ahora portan Son diferentes A los que vestían antes Mire, yo sinceramente creo Que los votos Que han dado Han empeorado La vida Del pueblo salvadoreño Y eso es lo que nos interesa A nosotros Estos negocios Políticos Como ustedes le llaman Son escenarios propios Para lavar dinero Como señalan En este comunicado Se está lavando dinero Con esta compra Supuesta de diputados Mire, en los partidos políticos Los partidos políticos Muchas veces Somos malas madres Porque lo que hacemos Es crear hijos Que se convierten En corruptos Mediocres E hipócritas Hipócritas Porque dicen Que van a hacer algo Que no lo hacen Vamos a complacer A Margarita En el siguiente bloque Para hablar Del país Que no quería hablar De los temas Que estaban ayer Señalando En este comunicado No Ernesto No es que no quiera hablar Ernesto Sinceramente Yo creo que Se ha creado Un argumento artificial Preguntando Que pasa en Arena Cuando la pregunta Es que pasa en El Salvador Usted dice El pueblo salvadoreño Está sufriendo Está sufriendo Las consecuencias De los acuerdos Que se toman En la asamblea legislativa La corrupción Sobre un partido político Por gente Que no pertenece A él Pero que no le sorprenda Porque no le estoy preguntando Más De lo que está ahí Precisamente Sobre la base El día de ayer Emitieron un comunicado Ustedes No me lo estoy inventando yo Y yo le pregunto Simplemente Y no me ha querido responder Cómo señalar Que han cambiado Estos diputados Que se han ido De su partido Su estilo de vida Pero Ernesto Tenemos Vamos a la mitad Del programa Tenemos 45 minutos De estar hablando Eso Hablemos 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 De las cosas Que le interesan más A los alboreños Los alboreños No quiero hablar Lo quiero dejar Para escrito Que Margarita No quiere hablar Nosotros en Arena Si estamos dando aportes Y tal vez El aporte más importante Es al inicio De este gobierno Cuando hay un acercamiento Con el señor Presidente de la República Con el Por cierto El secretario De Asuntos Estratégicos Y ministro de Educación El señor Hato Asbú Y por qué no decirlo También Incluso con el Con el secretario General del FMLN Don Medardo A la cual Arena Le dice Nosotros no queremos Ser la piedra En el zapato De este gobierno Llega un momento En que también Arena Que en su rol Como oposición Empieza a exigir Rendimiento de cuentas Porque nosotros Representamos A un alto porcentaje De la población Ha habido hoy Estratégicamente Entiendo Con la asunción Del expresidente Francisco Flores A un cambio Estratégico De su campaña Él ofrece La generación De 100 mil Empleos Directos En los próximos 18 meses Lo que el presidente Llamó La fábrica De empleos Ahora estamos A punto De terminar 48 meses Según los datos Del Instituto Salvadoreño Del Seguro Social Se han creado 26 mil 113 empleos Le faltaron Le faltaron Al llegar A los 18 meses Casi 74 mil Empleos Otro problema Otra Otra situación Que no podemos Permitir en El Salvador Yo me voy a permitir Señalar esto Es esto Que estamos viendo Aquí Cuando nosotros Cuando nosotros En Arena Estamos pidiéndole Al pueblo Al gobierno Que dé cuenta Le voy a leer esto Dice Esta obra Fue realizada Gracias a la gestión Del doctor Nelson Guardado Mejíbar El doctor Guardado Mejíbar Fue diputado Por Chalatenango Ya no lo es Y Medardo Antonio Martínez Que es un líder Comunitario Con la administración De ADESCO Y comité de vigilancia Fondos provenientes Del presupuesto General De la nación MH Ministerio de Hacienda Cantón Ojos de Agua Esto es en el municipio De San Rafael En Chalatenango Y a 11 de mayo Del 2013 Y miren lo que dice ahí Gana unidad Es decir Como es posible Como es posible Esto fue un Unas Un muro de retención Que hicieron En ese En ese municipio Y lo pueden ir a ver Los periodistas Hoy mismo Antes que lo quiten Como es posible De que el ministerio De hacienda Permita Que con estos fondos Se esté haciendo Campaña política Es decir El ministerio de hacienda No puede prestarse A eso Lo que está pasando En la realidad Del pueblo salvadoreño Es la respuesta Lo cierto es Que no podemos Ocultar Que dinero Del pueblo Del fondo general De la nación Que proviene Del ministerio De hacienda Este siendo Utilizado Para campaña Política Para campaña Electoral Porque esto Propicia el desorden Arena está trabajando En un objetivo Claro Que es Ganar las elecciones Con el doctor Norman Quijano Y el doctor René Portillo Cuadra Preparar Los mejores equipos Y las mejores propuestas Para resolver Los problemas Que tiene el país Una campaña electoral Debe de estar También revestida De propuestas Concretas Más que una estrategia Es El ofrecimiento De La De resolverle Los problemas A los salvadoreños Con propuestas Claras Viables Medibles No Con politiquería O no tampoco Con Con Promesas Que nunca Se van a poder Cumplir La realidad Nacional Con análisis Periodístico Profesional Los temas De país Abordados Con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López Por El